Tras el pronunciamiento del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien anunció el pasado lunes el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, muchos han sido los cuestionamientos tanto de diversos actores políticos como de la comunidad internacional en general. Recordemos que este lunes 24 de octubre el alcalde destacó que precisamente cuando se dio la primera acción de diálogo entre delegaciones del gobierno y de la oposición, el presidente Nicolás Maduro recibía la bendición del Papa en el Vaticano. Buscar elementos comunes alrededor del desarrollo pacífico de la actividad política convocó desde el mismo mes de enero a este proceso de diálogo. Le pidió a los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá y José Luis Rodríguez Zapatero de España, que acompañaran junto a UNASUR este diálogo entre los factores políticos en Venezuela. Así que en primer lugar queremos agradecer a los expresidentes Fernández, Torrijos, Zapatero y Samper en su condición de secretario general de UNASUR el proceso de acompañamiento de este diálogo que hoy cristaliza, que hoy se hace pública realidad. La celebración de la instalación oficial en Caracas del diálogo Nacional por la Paz y la Soberanía fue abordada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien aseveró que espera que la mesa sea para discutir sobre diversos temas de interés nacional. Contactos con todos los grupos líderes de la oposición, afortunadamente, han coronado felizmente. Espero que se consolide. Las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la comisión por la verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir como punto central. Espero que se ponga el respeto a la constitución y se abandone el camino del golpismo de manera estable, permanente. Yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversaciones, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia. Vale destacar que no solo el Vaticano aprueba un debate entre el gobierno y la oposición venezolana, pues la Unión Europea anunció este mismo martes su disposición de apoyar los esfuerzos de diálogo en Venezuela, al mismo tiempo que instó al presidente Maduro a llevar a cabo una plática auténtica y constructiva con los que se oponen a su administración. En medio de tanta incertidumbre, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, mencionó que la oposición no se va a prestar para hacer quedar bien al Ejecutivo Nacional luego que éste ordenara anular la recolección del 20% para el referendo revocatorio. En Venezuela hay una ruptura del orden constitucional y hasta que no se restituya el orden constitucional es imposible realmente que haya un proceso de diálogo, imposible. Aunque no todas las coaliciones políticas están de acuerdo en perpetuar un diálogo que pueda mostrar todas y cada una de las debilidades para sincerar la situación que vive el país, lo cierto es que para este miércoles iniciará una serie de movilizaciones en cada bando, por el ala opositora, una manifestación nacional que busca presionar al CNE para que el referendo pueda celebrarse este 2016, mientras que por el ala oficialista se llevará a cabo una concentración a las 11 de la mañana, la cual tiene como objetivo impulsar al Consejo de Defensa de la Nación para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz del país. Pero, ¿será este diálogo el mecanismo que pueda impulsar el bienestar político, social y económico de la nación o serán unas conversaciones parecidas a las de abril de 2014 que no llegaron a nada? Por lo pronto, amanecerá y veremos. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.